Hola, hola, el día de hoy estamos aquí desde Fertigolfo, Fertigolfo está ubicado, estamos en la sucursal de Martínez de la Torre, de Fertigolfo, en el libramiento, y estamos con el ingeniero Andrés Arzola, que pues ya es un gran amigo de nosotros, lo han visto un montón de veces, y el día de hoy nos viene a platicar un poquito de unos productos que para nosotros están siendo súper importantes por la emergencia que hay ahorita de la escasez de materia orgánica y el empobrecimiento de los suelos. Inge, bienvenido, platícanos. Muchas gracias por invitarme, por participar con ustedes una vez más, y sí, mira, la verdad es que, bueno, usted no me dejará mentir, bióloga, los análisis que hemos mandado a analizar de diferentes huertas, cómo nos han salido bastante pobres de materia orgánica, va, entonces, este material que tenemos el día de hoy aquí presentando, es más que nada para solucionar esos problemas de materia orgánica que podemos tener, la intención del producto viene a regenerar el suelo, se llama Regena, es un producto 100% orgánico, trae su registro hombre, es un producto de alta asimilación también, o sea, digo, es materia orgánica, va, entonces, tiene esta asimilación también para el cultivo, y viene más que nada ayudarnos a reestructurar el suelo. Ok, es un regenerador de suelos, entonces, desde ahí empezamos con que cualquiera lo puede aplicar, tengas o no materia orgánica, ¿no? Porque sí, efectivamente, nosotros en el laboratorio sí hemos visto ese problema de que cada vez más muestras nos llegan con un bajo nivel de materia orgánica, un bajo porcentaje, y eso nos dice que no le estamos devolviendo al suelo esa fertilidad que nos ha estado dando al cultivo durante todo nuestro ciclo, ¿no? Entonces, en Regena tenemos el Regena normal y tenemos este que es un Nitro Regena, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, platícanos. El Regena normal es la pura materia orgánica, como lo estamos viendo aquí, es un mineral, y este producto es el mismo Regena, pero con sulfato de amonio, que es lo que ayuda a desacidificar el suelo, reacciona obviamente el Regena con el sulfato, y hace que se asimile más rápido, se metabolice mejor en el suelo. Oye, Inge, ¿y cuándo podemos ocupar uno y cuándo podemos ocupar otro? Ok, cuando hacemos los análisis aquí con la bióloga, nos da un rango de pH, ¿no? Sí. Entonces, si nos sale un pH alcalino arriba de 7, nos vamos con el Nitro. Con el Nitro. Y si tenemos un pH abajo de este. Neutro o alcalino, nos vamos con este. Ok, bueno, además del Nitrógeno, ¿qué otra cosa nos aporta Regena al suelo? Bueno, es un mineral, es una monadita cubierta con esta materia orgánica, entonces, también esas aportaciones de otros elementos, un poquito de molibdeno, cobre, cobalto, trae probióticos, es un complejo que trae de todo un poco. Trae fósforo, potasio también. Bien, ok. Entonces, trae de todo un poquito el producto en pequeñas cantidades que nos ayudan a volver a estructurar, a volver la vida al suelo. Ok. Es que nada va enfocado eso a regenerar. Nosotros venimos y decimos, no, este, cuando ya mi papá abonaba, es más, ni abonaba, ¿no? Ni abonaba, se ababa solo, ¿no? Exactamente, porque la materia orgánica era muy buena y tenían unas muy buenas reservas. ¿Qué pasa? Que el papá no le echaba, el hijo no le echa, el nieto no le echa, pues entonces se van acabando las reservas del suelo y este producto nos viene a apoyar a restablecer el suelo y que otra vez, sin echarle tanto fertilizante, podamos apoyarlo. Oye, Inge, ¿tú tienes algo así como, porque no lo veo, una dosis, este, recomendada o simplemente nos tenemos que basar en el análisis de suelo para la dosis? Pues, hay una dosis estándar, ¿verdad? Ajá. Que podemos usar en frutales, podemos usar de un kilo a lo que requiere el cultivo. Claro, las aportaciones pueden ser periódicas, que es lo más recomendable, estar aplicando constantemente un poquito, o sea, un granito de arena. O sea, por ejemplo, le pueden echar el regena cada vez que van a fertilizar, se revuelve con el fertilizante y entonces aporta un poquito más a mi mezcla, lo hago un poquito mejor y mejoro, pues regenero esa parte, ¿no? Del suelo, la estructura del suelo, ¿es correcto? Exactamente, es correcto. Ok. Esa es la mejor manera de incorporarlo. De repente hay gente que dice, oye, este, voy a abonar en este trimestre y tengo el otro trimestre para abonar, bueno, en medio de esos dos trimestres podemos hacer una aplicación y como es un producto de un precio bastante accesible, yo lo veo muy recomendable estar aplicando unas dos, tres veces al año en esos periodos donde de repente no tenemos tanta actividad para que algo le regresemos al suelo y a la madre naturaleza, ¿no? Claro, y al ser un regenerador de suelo, pues básicamente no tiene restricción en el cultivo, lo puedes aplicar en todos los cultivos, para los que tienen por ahí este limón, naranjas, todos los cítricos y que además les meten este frijol o tienen pipián o tienen todos los cultivos, regenero les sirve para todos, todos los cultivos, ¿es correcto? Correcto. Ok. ¿Algo más que nos quieras platicar del regenero? Pues más adelante vamos a estar viendo también los testimonios de gente que ha usado el producto, de gente que está haciendo las cosas de la mejor manera, que está haciendo un análisis. Se está profesionalizando en su producción, ¿no? Algo de lo que se preocupa la compañía es en el apoyo al agricultor y entonces con base en ello realizamos primero el análisis y luego hacemos la recomendación técnica lo más profesional y éticamente posible para que se pueda tener una base, ¿no? Exacto. Oye, la tienda está súper grande, súper limpia, bien ordenada, felicidades, con todas las medidas de seguridad también, con letreros, con todo. ¿Qué más vende Fertigolfo, además de Regena, para los que van a ver el video por ahí? Porque vemos un montón de cosas, ¿no? Entonces platícanos por ahí, ¿qué otra cosa podemos encontrar en Fertigolfo? Ya vi que tienes el Ultrasol, que a mí me encanta. Vaya. Sí, sí, sí. SQM, siempre encuentras la solución ahí, también veo que tienes productos de Yara, veo que tienes también de marca propia. ¿Qué más hay en Fertigolfo? Sí, tenemos varias opciones de alternativas, de hecho aquí atrás de nosotros están algunas marcas. La marca Plantoria es una marca orgánica española, trae todos sus registros, es una empresa que viene a ayudar con la agricultura alternativa, ¿por qué no se acopla también a los convencionales? Tenemos productos muy, muy buenos, de muy amplia rama de productos españoles. Sí, oye, en el caso de Plantoria yo creo que no le vamos a perder de vista por toda la prohibición que viene ahorita de muchas de las moléculas de los productos químicos y entonces Plantoria pues definitivamente va a ser una de las marcas que vamos a tener que voltear a ver a la hora de que vamos a hacer nuestras mezclas y bueno, si ustedes tienen toda la gama de Plantoria pues creo que habría que empezarle a conocer un poquito de Plantoria, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en el caso de los que estén interesados en adquirir Regena o adquirir Nitro-Regena pero no sepan la dosis o no sepan si les aplica o no, pueden venir para acá y aquí los asesoran, ¿no? Claro que sí, estamos aquí para servirles de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 5 y media de la tarde y de sábado de 8 a 12. Perfecto, además Fertigolfo tiene un montón de sucursales y si no tiene, ellos ven la manera y les hacen llegar el producto. Entonces, pues algo más, nada. Ah, qué genial. No se les olvide, sigan a Fertigolfo en sus redes sociales, síganos a nosotros, compartan el video y si tienen alguna duda, no se les olvide que Fertigolfo tiene las puertas abiertas para resolverlas. Exactamente. Mi nombre es Dante Osimar González Vivero, citricultor de la zona baja del municipio de Mizantla y en esta ocasión les quiero platicar un poco acerca de la experiencia que he tenido al recibir asesoría técnica por parte de Fertigolfo. También les quiero platicar de los beneficios que he obtenido al llevar a cabo análisis de suelos por parte del laboratorio Cedefrut, donde me he visto muy beneficiado a partir del año 2021, tomamos una huerta que estaba un poco abandonada y durante estos dos años de tratamiento y llevando a cabo un mantenimiento programado de aplicaciones, hemos logrado unos resultados muy satisfactorios.